¡Vamos! 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 ¿Pero regá las plantas Tilly? No, pero está regando el piso ahí, Tilán Tenés que regar las plantas Ahí está una planta La otra ¿Pero vos estás regando o no estás regando nada? Tilly, ¿qué estás regando vos? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Eso no, eso no! Hay que poner así ¿Y la otra mano? ¡Papá! ¿Puedo poner papá? ¡Oh, bueno! No, pero toda la cara, todo, todo Así ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Just wanted to show you this new filter I came up with That shows you with different haircuts Let's check it out Wow, these filters are so realistic Look at that, wow It makes my scalp looks very healthy Let me show you We surpassed the 50,000 comments in less than six hours So, Erwan, say hi to my little friend Yeah Also, to stretch Sorry, one parenthesis I hope the people from hair and shoulders No freaking out that I shave my head I know I just posted that but I don't know if everyone saw it I'll explain you after what happened I'll explain Okay, so, okay, so, okay Oh, wow No, but look at this, look at this La vaquita, Tilly Una vaquita La vaca y el bebé El ternerito Y acá queda un poco Tilly Ok Maintenant, le petit savon On va utiliser le savon Ils ne la couche pas du monde, Tilly On a le droit ? Uh oh, that's mine Uh oh, that's mine Yours? Is it yours or mine? Mine Yours? No Ah, you're watching mama Here Maman Is this on le visage de maman? Maman Oui Maman Il a calme Merci 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 C'est gentil Oh, j'ai le visage tout doux maintenant Tout doux Oh, merci maman Merci Merci One more? Say kiss Oui Ok Ok Oh Thank you Thank you My love Hello Oh Wow Oh No Oh Do you then see it? Oh 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 No Oh Oh Hey Do you then see it? Oh ¿Qué es lo que se hace? ¿No? ¿Me muestas? ¿Tú metes la luz en el plafond? En el plafond En el plafond En el plafond, mira Oh, mira arriba Wow, es genial ¡Ah, mira arriba! ¡Ela es du bello! ¡Las pueden verlo! ¿Tú intentan tomar agua? ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música Gracias por ver el video.